Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Dime que da su dolor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours baby So we'll take it We've been here before Strong enough to save this Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I barely go for Te voy a seguir amando sin fin Oh, this 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 ¿Qué más hago? Es mi posesión en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú Eres mi avena Mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I barely go for Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir Lo vuelvo a decir Que odia por ti You already know this love is all yours, baby So take it So take it So take it We've been here before We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Y su prioridad es latir por ti And we'll be here when moving forward I knew that I know how I've been here when moving forward And we're here when moving forward And we'll be here when moving forward You're going to be here when moving forward